¿Cómo definirías nuestro programa? Crea una gran complicidad con la gente. Es divertido, a la vez que no es sortera. Tiene unas presentadoras muy guapas y unos presentadores muy consistentes y musculosos. Yo te lo digo, ya con esto es que no me importa ni no tener trabajo. Me puedo morir. Qué grande eres. Gracias, Joan Manel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, ahora a todo el mundo le da pena. Sí, ahora, ¿no? Coño, menos hablar y más haber puesto la tele. Que así no nos hubieran quitado de la parrilla. La parrilla. Ay, hablando de parrillas. ¿Os acordáis de la barbacoa que hicimos en casa de Miki? Qué bien lo pasamos. Ay, como le voy a tardar de menos. ¿Pero a ti qué te pasa? A Cris. Que ayer... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que parece pascales. ¡Cotaje! Pero te comiste potaje, chica. Hombre, ya sé que el comedor de la sexta no es el bully, pero tampoco es para ponerse así. No, Patricia, ¿qué dice? A ver, me ha parecido entender que está sensible porque ayer hizo su último reportaje. No potaje, reportaje. No. Y que ahora... A ver, haz un poco más de eso. Vale. Y que ahora dice que solo tiene ganas de abalanzarse sobre un chulazo irresistible como Dani Mateo. Eso es lo que ha dicho. No, yo no he dicho eso. A mí me ha parecido entenderlo. Bueno, el reportaje, sí, lo que ha sido mi último reportaje, pero ya lo he superado. Porque fui al preestreno de Piratas del Caribe y estuve con Penélope Cruz. ¿Y te enseñó el Oscar? Mujer que no se lleva en el bolso, que no es margarita sin dedos. Pero lo que sí hicimos fue hablar de un montón de cosas. Sí, por fin voy a poder verla en 3D. Y no me refiero a Piratas del Caribe 4, sino a su protagonista, Penélope Cruz. Esperemos que venga con el sable desenfundado, que ya sabemos cómo se las gasta la prensa española. Entre el público veo un par de piratas. ¡Piratas! ¡Hola! Porque puedo decir piratas, ¿no? Telecinco no me dirá nada. No, no creo. ¿A qué pirata prefieres hacer un abordaje? ¿A Johnny Depp o a Oscar Jaenada? Oscar es español. A Oscar. No sé si te has enterado. Que sé lo que hiciste y se acaba. ¿Se acaba? Ay, no, no me he enterado. El viernes, es el último programa. ¡Hola! ¡Joé! Yo he estado a punto de ir y no he podido por fechas y por mil cosas. Pues os mando un beso muy fuerte a Patricia, a Berta. A Mickey, a todos los que estéis ahí, que sois un montón. ¿Quién crees que usa más raya de ojos en la película? Johnny Depp. Usa todas las películas anteriores. Lo pide en contrato. ¿Y luego para quitarse eso cómo hará? Yo creo que lo tiene tatuado. Oye, que no sé si sabes, pero sé lo que hiciste y se acaba. Me lo han dicho. El programa mil, ¿no? Algo así, o cien. No, el mil ya lo hemos hecho. Bien. Quiero decirnos algo. ¿Es mejor acabar en alto que... Lo digo por mi serie? No. No sé si sabes que acabas en lo que hicisteis. Ah, sí, lo he leído. En el 1010 terminamos. Está bien, ¿no? O sea que tú... A la calle. Pues a mí no me hace gracia. Según entré yo en el programa, te conocí. Yo beso a todas las chicas de este programa. Se dejan todas tus compañeras. A ver, tú te dejas. ¿Ves cómo no te dejas? Me lo han colgado en YouTube y que me rechazaste. Te rechacé. Me sentí muy... Entonces quería que supieras que a lo mejor... Hoy sí. No, hoy no, tampoco. Pero quizás de un se lo que hicisteis dos, la segunda parte, pues a lo mejor te beso. Bueno, pues a ver si hacen un segunda parte y nos besamos y más cosas. Jack, ¿alguna vez has visto con tus propios ojos la fuente de la juventud? Y aquí llega el director de Piratas del Caribe Cuatro, Rob Marshall. I suppose it's very difficult to direct a Hollywood star. But how is to direct a pregnant Hollywood star? There's no one like her. She's a great, great actress, as we know. She's also a great person. Anda, otra actriz. That's Astrid. She plays the mermaid in the film. You want to speak with her. She's Spanish, too. Él le ha traído un regalito a Penélope Cruz. Y tú que la conoces, quiero saber si tú crees que le va a gustar. Es este tirapedos. Porque ha dicho que a Johnny Depp le encanta gastar bromas con un tirapedos. Es una persona con mucho humor, así que quizás le podría gustar. Muy glamouroso no es, ¿no? No, pero es divertido. O sea, es muy internacional, la verdad. Sam, hi. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. No had to say anything else. Sorry. In your next movie, Snow White, you are the Prince Charmin. Could you show me that you are a real one? I need a kiss from a beautiful princess to make me a real prince, you see. I can be a princess. I don't know if my girlfriend would be very happy. No, but it... Check. Okay. Oh, no, you should kiss me again. Now you are a prince. Oh, now I'm a prince. Now I'm a... You are not a prince, you are a prop. I'm a toad. A ribbit. A toad. A ribbit. It's not a cat, it's a coat. Y aquí llega la pirata de Alcobendas, Penelope Cruz, con ese traje negro y con ese escotazo. Madre mía. Es que es mi último reportaje. Es que se acaba, sé lo que hicisteis. Lo siento. Me habéis hecho reír muchas veces. Seguro que se os ocurren miles de cosas, que no os falta ingenio. Y... Bueno, se acaba de momento, pero volverá o no sabéis. De momento se acaba, para siempre. Bueno, bueno. Eso ya he hecho. Has dicho... Has dicho que a Johnny Depp le encantaba gastar bromas con un tirapedos. Entonces yo te he traído uno para que tú lo seas menos. Te lo doy. Es el que él tenía cuando rodamos Blow. Ahora tiene uno con un control remoto. Y también tiene otra máquina que te electrocuta cuando le tocas. ¿En serio? No, pero Penelope, llévatelo. Muchísimas gracias, Penelope. Y ahí se va Penelope Cruz, que a partir de ahora, cada vez que se tire un pedo en Hollywood, se va a acordar de ser lo que hicisteis. Un pedo de broma, de... De esos. Volver con la frente marchita. Qué majapé, ¿eh? Que le da pena que nos vayamos, tía. Así es. Sí. Es que no estaba prestando atención, Dani. De hecho, creo que me he quedado traspuesta. ¡Eh! ¡A CEO Maricón! ¿Quién me ha llamado? ¡Puera! ¡Hombre! ¡Un abrazo! Aquí os traigo a la chiquilla. ¡Pasa, pasa! ¡Qué maravilla, amigos! ¡Que siga el aplauso! ¡Pedro Almodóvar y su mascota! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias, gracias! ¡Que me ha presentado aquí! ¡Que me ha presentado aquí! ¡Porque no tengo perfiles buenos! ¡Hola, Gata María! No toques nada que se rompe. ¡Hombre! La hacía yo en Cans, Pedro. Y yo te hacía a ti un favor. Bueno, a la del pijama le voy a dar, a ti te va a dar, bonita, un ballet del Simago para que renueves un poquito el vestuario porque no está recente. Fíjate que yo considero que eres una gran actriz y que estás por descubrir, pero te tienes que cuidar un poquito, bonita. Bueno, estabais hablando de Penélope y... ¿Por qué ha saltado al gato, Pedro? Mira cómo lo está poniendo. Bueno, ya estamos. Bueno, tiene menos vista que el que compró un vídeo beta. Mira, me he cogido el puente aéreo... Ahí la tienes. Cuidado que de vez en cuando se rufa. Me he cogido el puente aéreo, me lo ha recomendado Viviana porque se come muy bien. Oiga, ¿y la pesadita esta no para nunca? Elena, tranquila. Sí, sí. Perdona, perdona, Laja. Oye, Elena. Elena. Elena, guapa. No rompas nada que luego lo tienes que pagar, ¿eh? Que mi hermano no está para dispendios. Bueno, es que hoy se me ha olvidado echarle ansiolíticos al Whiskas. Ya, oiga, que grimilla la de encerca. Dime, bonito. ¿Y qué tal por Kans? ¿Qué tal por Kans? Pues, fenomenal. Vete a mear a la caja. Sí. Vete a mear a la caja. Corre, busca la arena. Muy bien. La crítica está encantada con la piel que habito y eso que no sale de Penélope. Pero mira, por favor, mirad estas imágenes. Son buenísimas. ¿Eh? Ahí lo tienes. Antonio está enorme y no digo de gordo, digo de actorazo en la película. Es maravillosa. Pero vosotros no habéis acabado tarifando. Eh, sí, pero no. Le dije que, para crear un poquito de polémica, pero es que nosotros somos como Lady Gaga y un kilo de solomillo. Es inseparable, ¿sabes? Oiga, una cosa. ¿Por qué Elena Naya lleva todavía la máscara? Que es algo que toda España se pregunta. ¿Qué pasa? ¿Sigues sin encontrar el disolvente para quitárselo o cómo va? Bueno, eh... ¿Sigues sin comprar el disolvente? Eh... Caya, que estoy pensando. Piense. En realidad, es que me hace gracia verla andar así, que ve menos que un gato escayola. Me recuerda a una tía que tenía yo allá encalzada de Calatrava. ¿Que estaba ciega? Eh, no. Cuéntanos la historia, cuéntanos. No, no, no estaba ciega. Lo que pasa es que tenía un gato que fue el que me dio la idea para mi primera película de animación. A ver, ¿cómo era? El gato con tacón elejano. Maravillosa. Bueno, el gato, por supuesto, lo va a doblar Antonio. Ajá. Maravillosa. Entonces, ha paralizado el relaje de la piel que pito, de la piel del pito. La piel del pito. ¿Cómo va la de la piel del pito? La de la travesti cirujana, que se corta aquello y se pone una berenjena de almagro en su lugar. La verdad es que tenía buena pinta, ¿eh? Yo me creo que no es de verla. No, sí, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que todavía no he encontrado una berenjena que consiga transmitir todo el drama propio de este tremebundo drama. El gato con las patatas. Esta come de todo. Luego te entra colitis. Un drama social barra agrícola. Así que ya estoy probando con otras verduras de la huerta murciana, como un calabacín, muy rico, por cierto, o incluso una paraguaya. Fruta, no nacionalidad. Que están dos por uno en el chino. Ay, por favor. Ahí abajo uno de Casa de Loli es un chino baratísimo, buenísimo. Oiga, es un gato, pero huele a perro mojado. Gato. Bueno, pero tiene esperanzas, Pedro, intento centrarme en la entrevista, ¿tiene esperanzas de llevarse la palma de oro en Cannes? Pues... sí, sí. Y si no me la llevo yo, pues que se la lleve Perelope, por lo menos, ¿no? Pero si su película no participa en el certamen, Pedro. Ya, no, digo que se la llevo en el bolso, que a ella no la registran nunca en la aduana, ¿eh? Y ya que me la den ya cuando celebremos comiendo unos huevos rotos en Casa Lucio, ahí todos juntos, contando unos chistes. Pero ¿cómo van a robar...? Las fotos a 20.000 pesetas, ya te lo digo. Pero ya te digo, ¿cómo van a robar la palma de oro? ¿Se van a dar cuenta? No, de eso nada, bonita. Córtate las uñas, córtate las uñas para rascarme. No, de eso nada, bonita. Me dejan unos arañazos, tengo el pecho destrozado. Bueno, ¿sabes por qué? Porque en Cannes hay más gente que en un cumpleaños de mi amiga la va a que listo. Por favor. Hola, amigos, aquí sigo en la croixete. ¡Que viva la meneberita! ¡Un abrazo! Que, por cierto, está aquí porque ayer se lió parda, os cuento. ¿Veis a ese señor con pinta de nazi? Pues es Lars von Trier y es nazi. Que sí que lo ha dicho, vamos, que Hitler es la Zetilin, claro. Así le sale la peli que le ha salido. La cosa va de dos chicas que compiten por ver quién tiene más cara de vinagre. Terminan en tablas, oye. Ayer también salieron de la tumba Ron Bud y Charlot Rampling. Charlot, cuanto más vieja, más pelleja. ¿No? ¡Claro! Pero hoy es el gran día, señores. ¡El día de Pedro! Oye, Pedro, por favor, acércate. Quiero hacerte una pregunta. Ahora que se acaba, sé lo que hicisteis. ¿Por qué no haces un drama con su historia? Porque, oye, ¿dónde vas? Vuelve aquí, hombre. Ah, claro. ¿Va a darle un abracito a Antonio Bandera? Claro, di que sí, disfruta. Oye, Antonio, déjame la niña y vente conmigo a venidor unos días, ¿no? Oye, esa cara ladrón, qué guapo. Bueno, lo importante es que el jurado lo ha pasado en grande y se ha reído un montón con su comedia. Ah, no, que me dicen que es un drama, calla. Bueno, eso es todo, compañeros. ¡De nuevo la conexión! Casi no ha parecido que nos pillaban haciendo otra cosa. Bueno, pues fíjate, de toda esa gente importante que había en Cannes, ahí la alfombra roja y todo, seguro que más de uno está en la lista Forbes de los más influyentes, o sea, los más... Ajá, ¿y en qué puesto estoy? Tú no estás. Tú no estás. Pues vaya lista de mierda, ¿no? No, de verdad, es que, claro, como se mide quién es el más influyente, ¿no? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién conoce a Obama? Seguro que han elegido al primer mindundi que ha pasado por la puerta de Forbes. Claro, han elegido a Lady Gaga. ¿Ves lo que yo te decía? Una sin sustancia, ya ves tú. ¿A quién va a influir Lady Gaga? ¿Eh? ¿A cuatro colgados? La gente normal no se deja influir por esa pipiola de tres al cuarto. ¿Verdad, Cris? Verdad, ¿eh? Verdad, tienes toda la razón. Bueno, Cris, mira, ¿sabes qué pasa? Que la pobre es una mente débil. Le gusta pitingo, ¿sabes? Que nos saquen de aquí, estamos todos ya muy mal. ¿Y al resto? Yo no sé si es cantante o política, o sea, que no te digo más. A mí me la repanfifla bastante, como se llama Alejandro. Madre mía, vosotros lo haís a estar en la lista Forbes, de verdad, ¿eh? Que te iba a dar de guapo, de fallera. Pero en la lista Forbes es de los más pringados vais a estar. Así que mira, voy a ver si me empollo esa lista, que aparte de los que conozca en el INE, quiero hacer amigos nuevos. Por si estabais preocupados, acaba de salir la lista Forbes, o lo que es lo mismo, la lista de los 100 famosos más forrados del planeta. Y si hacemos caso a eso, de que el dinero no da la felicidad, tienen que estar hechos polvo. Entre los 100 deportistas como Cristiano Ronaldo, Messi o el único español de la lista, Rafa Nadal. ¿Pero quieres saber quiénes son los 5 primeros? Pues en el número 5, Elton John, que este año se ha llevado nada menos que 100 millones de dólares. Vamos, que se puede decir que esta temporada no le va a faltar para pelucas al pobre. Y lo de pobre es un decir.